Hola, soy Laura Celdrán y en mi canal de YouTube encontraréis muchos vídeos tanto de técnica como de mecánica de mountain bike. El día de hoy quiero hacer un vídeo muy básico pero yo creo que también muy interesante, ¿vale? Porque os daré algunos tips, que es el vídeo de cómo tubelizar las ruedas. Así que comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es montar la válvula, ¿vale? Es una válvula tubeless, es una válvula especial para cuando quiera ir tubeless. En este caso además la válvula consta de la rosca que va a ir fuera, ¿vale? Luego esta rosca lleva una pequeña gomita, que en este caso es una tórica, ¿vale? Para que lo entendáis, esto al ir a presión sobre, bueno en este caso lleva un adaptador, pero bueno, sobre la llanta hace que la goma pues cubra más posible por descapes de fugas de aire, ¿vale? Y en este caso pues además esta válvula pues lleva un adaptador, ¿vale? Esto a veces no viene en las válvulas. Montamos válvula, ponemos el adaptador, tórica y rosca. Vale, ya lo tenemos. Montar neumático, ¿sí? Muy básico, pero muy necesario saber, si lo encuentro, que a veces pues se trajo entre encontrarlo. Vale, todos los neumáticos que tienen dirección de giro tienen puestas unas palabras rotation o rotación, normalmente en inglés, ¿vale? Y la flecha, ¿vale? La flecha indica el sentido de giro, no sé si en el vídeo se apreciará, ¿vale? Entonces este neumático tiene que ir en esta dirección, que es el sentido de giro. Montamos primero un flanco y me pongo estos guantes que tanto nos gustan, ¿no? De jardinera porque tengo, bueno, su mujer, tengo las manos pequeñas y no encuentro de mecánica que me ajusten bien, ¿vale? Entonces estos de jardinería pues me van bien. Súper importante, vamos a empezar a meter otro flanco, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo que vamos a hacer, o sea, cuando nos vayamos hacia la última parte de meter la rueda, nos costará trabajo meter el neumático dentro. Nos podemos ayudar o de desmontables o si tenemos suerte lo podemos hacer con la mano. Es muy importante empezar justo a meter el neumático por el lado contrario a la válvula. ¿Por qué? Porque la válvula, como habéis visto, tenía una pequeña parte interior que sobresalía, entonces eso nos perjudica porque no permite que el neumático se vaya al centro, ¿vale? Con lo cual si esa parte la dejamos para el final, digamos que nos interpece menos y nos quita menos espacio el neumático para que tengamos más rango para poderlo meter con menos dificultad. Así que, como he dicho, empezamos a meterlo justo por el lado contrario, ¿vale? Y llegamos a la última parte que es la que siempre cuesta. Súper importante, me llevo todo el neumático al centro para tener espacio, ¿sí? Y aquí, pues lo voy a intentar con las manos, si sale bien y si no desmontables. Si yo creo que sale, vamos, ya está, vale. Pues con las manos, fenomenal. Siguiente paso. Hay que meter aire a presión rápidamente. Tiene que entrar, ¿para qué? Porque como habéis visto, no hay cámara dentro, ¿sí? Entonces solo tengo la llanta y el neumático. Entonces tengo que meter aire muy rápidamente para que el neumático toque la llanta por el flanco interior y no se saque el aire, ¿vale? Entonces, para poder meter aire muy rápidamente, lo que hay que hacer es desmontar la válvula. Esto es una llave de Auguste para desmontar la válvula. Aquí os dejaré un vídeo donde os enseño, pues, pues, truquillos, ¿no? Hay tapones que son válvulas de Auguste, ¿vale? Desmonto la parte que hace de cierre, de paso de aire, de la válvula, que es esta. Y lo que me queda de la válvula es simplemente un tubo, ¿vale? De entrada de aire. No creo que se vea, pero bueno, es un tubo de entrada de aire. ¿Sí? Que es la parte de la válvula. Cojo un compresor. Si no tenéis uno, os voy a dejar aquí arriba de cómo hacer un compresor con una botella de Coca-Cola. Nosotros, muchas veces cuando viajamos, el que llevamos es ese porque es que no pesa nada. O sea, apuntan al final lo mismo, pero es que ese no pesa nada, ¿vale? Y a meter aire a presión. Con el aire que tenía el compresor no he conseguido talonarla, ¿vale? No ha salido del todo. Entonces, lo que le he hecho es montarle otra vez la parte del bus. Y lo que voy a intentar es sacarla con las manos. ¿Veis? Esta es la línea que dibuja el neumático. Y aquí está dentro. Aquí desaparece. Eso es un cia porque hay más neumático dentro del que tiene que haber. Hemos conseguido finalmente sacarlo con las manos. Si no, y si tenéis mancha también, como ya estaba en aquel punto en el que faltaba un poco por salir, pero no se salía, no se capaba el aire, si tenéis mancha con una mancha también podéis terminar de talonarla. Desmontamos, desmontamos Obus. Ya tengo el líquido tubeless preparado. Cada fabricante define cuál es la cantidad de líquido tubeless que hay que poner de su marca dependiendo de la rueda. En caso de este fabricante con este botecito es la medida justa. Y además a mí me gusta mucho este bote porque, bueno, tiene el pitorrillo fino, entonces con mucho cuidado. Vale, pues ya está. Ya hemos puesto el líquido tubeless. Volvemos a montar Obus. Primera parte la puedes meter con los dedos. Y ya tendríamos la rueda, ahora solo quedaría pues inflarla normal a la presión que queramos y ya tendríamos montado nuestro sistema tubeless. Como siempre, muchísimas gracias por vuestros likes. Agradezco mogollos los comentarios los que aportáis, decir como vosotros lo hacéis. Ah, un tema importante. Yo me iba a despedir pero luego he pensado que no. Antes, la otra rueda que hemos montado, no conseguíamos que talonara y no paraba de perder líquido. En el Instagram lo tengo subido, ¿vale? El vídeo. Lo que hemos hecho ha sido ponerle el mismo Monkey Sauce Cleaner, que este es para limpiar la bicicleta, que es una solución jabonosa. Se la hemos puesto por todo el flanco y así hemos conseguido que no perdiera aire, ¿vale? Y entonces hemos podido talonarla. Muchísimas gracias, me encantan vuestros likes. Sobre todo me encanta cuando comentáis cómo lo hacéis vosotros, vuestros problemas y cómo lo solucionáis. O cuando me pedís nuevos vídeos porque así me dais ideas de nuevo contenido a grabar. Y como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima.